¿Conoces este cuadro? Seguramente este cuadro te parezca familiar. Es un retrato que Velázquez le hizo a su ayudante, Juan de Pareja. ¿Pero conoces su historia? Hola, muy buenas, soy Gerard Millet y en este vídeo te quiero hablar de Juan de Pareja, un pintor sevillano que fue el esclavo de Velázquez. Juan de Pareja fue el ayudante más célebre del taller de Velázquez. De hecho, era el esclavo de Velázquez. Nació seguramente sobre el año 1610, entre Sevilla o Antequera, no se sabe con certeza, y en el taller de Velázquez se ocupaba de preparar los lienzos y de moler los colores. Velázquez nunca le permitió ocuparse de tareas como el dibujo o la pintura, ya que según las costumbres de la época, estas tareas estaban reservadas a las personas libres. Pero Pareja, según nos cuenta Palomino, que es un pintor que hizo un libro repasando los pintores del barroco español, pues según Palomino, Juan de Pareja aprendió a pintar a escondidas de Velázquez. Como no se atrevía a confesárselo, se inventó una historia para así poder desvelárselo. Juan de Pareja había observado que el rey a menudo visitaba el estudio de Velázquez. Lo que hizo entonces fue esconder un cuadro suyo entre los cuadros de Velázquez. Como sabía que el rey Felipe IV solía pasear por el taller y pedía que le volteasen los cuadros para ver en qué estaba trabajando Velázquez, dejó un cuadrito suyo cerca de los de Velázquez. El rey, cuando vio ese cuadro, le pidió por favor que se lo enseñase. Entonces, cuando se descubrió el lienzo, Pareja, que estaba esperando la ocasión, se tiró a los pies del rey y le suplicó por favor que le amparase ante su amo, ya que había aprendido a pintar a escondidas de él. El rey, viéndose sorprendido, no solo le concedió lo que le estaba pidiendo, sino que le obligó a Velázquez a que le otorgara la libertad, ya que según sus propias palabras, quien tiene esta habilidad no puede ser esclavo. Velázquez, como no podía ser de otra forma, obedeció al rey y ese mismo año le otorgó la libertad a Pareja, que se haría efectiva cuatro años después con la condición de que no cometiera delito alguno. A partir de entonces, hasta su muerte, Pareja pudo dedicarse a la pintura. Su obra no es muy extensa, pero destacan algunos retratos muy buenos, hechos a la manera velazqueña. Este, por ejemplo, es un retrato que Juan de Pareja le hizo al arquitecto de la corte, José Rates Dalmau. Actualmente se conserva en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Con las pinturas se ve realmente que en el taller de Velázquez aprendió muchísimo, lo que hace pensar que quizás Juan de Pareja, mientras era esclavo, desempeñó alguna tarea más que simplemente moler o preparar los lienzos. Después de la muerte de Velázquez, realizó otras obras alejadas de la pintura velazqueña, y más ligadas al barroco que se estilaba en esa época. En la vocación de San Mateo, obra que se conserva en el Museo del Prado, podemos ver que Pareja se autorretrata con un papel en la mano firmado por él, donde reafirma su condición de pintor libre. El mundo del arte tiene muchas historias fascinantes en torno a los artistas, y algunas son increíbles como esta, que muestra lo difícil que podía llegar a ser la vida en esos tiempos. Sin embargo, Juan de Pareja, a pesar de su condición de esclavo, consiguió ingeniárselas para poder aprender a pintar, y luego poder así ser libre, y dedicarse plenamente a la pintura. Juan de Pareja murió en 1670 en Madrid como hombre libre, y siendo un pintor sevillano representativo del barroco español. Esto es todo, espero que os haya gustado esta pequeña historia de Juan de Pareja, una historia que me parece fascinante, realmente ver cómo este personaje, este pintor, empezó su vida como esclavo y consiguió ingeniárselas para posteriormente poder dedicar su vida a la pintura, y que realmente la pintura le salvó de la esclavitud, ¿no? Me parece una historia fascinante. Y nada, si os ha gustado, pues os agradecería que le dierais me gusta, y que si no estáis suscritos, pues os suscribierais. Agradeceros también vuestro apoyo a toda la gente que me apoya en Patreon, donde ya sabéis que podréis encontrar lecciones más extensas de dibujo y pintura. Sin más, me despido y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!